Buenas noches a todos y a todas. Bueno, hacía mucho que no subía un vídeo de química, en este caso de nomenclatura, ¿vale? Y bueno, pues he decidido subirlo ya que los anteriores vídeos eran de biología. Como siempre, el vídeo completo en mi canal de YouTube, Mali Nieto, o en mi Facebook, Mali Nieto. Bueno, son elementos binarios, ¿vale? Y son un poquito parecidos, pues, a cómo se traduciría del inglés al español, del español a inglés. Se empieza siempre por atrás, ¿vale? De atrás hacia adelante. Y normalmente, o por lo general, siempre es el prefijo, luego el elemento y luego la terminación. En este caso, como es oxígeno, va a ser un óxido. Y sería monóxido de mercurio o óxido de mercurio. El mercurio es tu acovalencia 1, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario indicarlo. Cuando el oxígeno no va solo, va con el hidrógeno, forma un hidróxido. Y en este caso es trihidróxido de cobalto o hidróxido de cobalto 3. ¿Por qué en este caso indicamos la valencia y en la anterior no? Porque el cobalto actúa con más de una valencia. Y por lo tanto, hay que indicarlo. Siempre que el elemento actúe con más de una valencia, se debe de indicar, ¿vale? Cuando no tenemos ni oxígeno, ni oxígeno e hidrógeno, el elemento final acaba en uro. Y sería diioduro de berilio o yoduro de berilio. Y en este caso, pues igual que el mercurio. Como solo actúa con una valencia, pues no se indica. Cuando actúa el hidrógeno solo, es un hidruro. Trihidruro de aluminio o hidruro de aluminio. Bueno, aquí tendríamos otro óxido, otro elemento acabado en uro. Estos elementos en los que el hidrógeno actúa delante en lugar de detrás son especiales. Porque sí que es verdad que el elemento acaba en uro, pero forman ácidos. Ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, ¿vale? Por ejemplo, este también sería un hidróxido, un elemento acabado en uro. Este sería un hídrico, ¿vale? O serenuro, que también formaría un ácido, ¿vale? Ácido selen hídrico. Y este también sería un óxido. En los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Subiremos sales ternarias en las que se componen de tres elementos distintos, ¿vale? Y forman, pues, ácidos u otros elementos más complejos. Espero que este vídeo os haya servido para entender las sales más sencillas. Y nos vemos en próximos vídeos de mi perfil. Un besito enorme, feliz noche y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!